Aquí Silvana. Y bueno Gustavo, yo ya estoy de vacaciones, imagínate. La presentación en sociedad de esta pequeña que midió 1,90m al nacer y pesó 85kg. Todavía no tiene nombre. 1,95m. Vos fijate, todavía no tiene nombre pero no es nada tímida. Y vamos a hablar con Miguel Rivolta que es veterinario acá en el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires para que nos cuente un poquito cómo fue este nacimiento. Mirá, el nacimiento fue monitoreado por cámaras que teníamos en el recinto. Lo veníamos continuamente mirándolo a través de las computadoras y permanentemente las 24 horas. Entonces, vimos el momento que comienza a salir la bolsita, las patitas y el momento del parto. Controlamos que todo fuera bien y una vez que terminó el parto y la hembra, la cicala, la limpia y la cría se para. Recién entramos nosotros a atender la cría que significa revisar cuánto pesa, cuánto mide, todos los datos que acaba de dar. ¿Su mamá también había nacido acá en el Zoológico? Exacto, ella es nacida en el Zoológico de Buenos Aires. Así que ella es la segunda generación de jirafas nacida acá. El papá, queremos saber también de dónde viene el padre, la criatura. El padre de la criatura vino de Chile. Es decir que vino el pololo a buscar a su novia acá. Lo trajimos desde el Zoológico Metropolitano. Hace unos años en camión, a través, cruzando la cordillera. Fue un gran viaje. Y bueno, acá está el resultado de este romance. Ya lo vemos. Y vemos también que el comportamiento es muy amigable. Porque lo que hizo primeramente fue salir y acercarse a la baranda a ver quiénes éramos nosotros. Claro, a ver, está con una madre, con su cría. Lo que está controlando es que esté todo bien. Que si nosotros nos acercamos, si ingresamos al recinto, se va a poner nerviosa. ¿Silvana? Mientras estemos detrás de la valla, para esa hembra está fenómeno. ¿Silvana? Te está escuchando Miguel también. Ah, bueno, Silvana y Miguel, en este momento estamos compartiendo imágenes que tomaron del instante del alumbramiento de la jirafa. ¿Qué era una pequeña cámara ubicada ahí en el lugar donde ella vive, donde ella está? Claro, tenemos dos cámaras ubicadas en el dormitorio y es ahí donde ella tuvo el parto. La idea es que lo tuviera en un piso blando, porque hay que recordar que las jirafas paren desde muy alto. La caída de ese bebé, de esa cría recién nacida, es el primer trauma que tiene ese individuo con el mundo, es decir, caen de una gran altura y la idea era que naciera sobre un piso blando. Por eso se hizo en el dormitorio, que es un piso con un sustrato muy blando, una mezcla de arena y otras tierras. Está. ¿Cuánto tiempo de gestación tienen? Ellos llevan entre 14 y 15 meses de gestación. Es un embarazo muy largo. Por eso, y ahora hay que esperar todo el tiempo de lactancia, por eso se calcula que las hembras, lo ideal es que tengan cada dos años, dos años y medio cría, ¿no? ¿Es la primera vez que sucede Miguel en el Zoológico de Buenos Aires, del nacimiento de una jirafita? No, hay que recordar que la madre, Jackie, nació acá. Ella nació en el 2000, en el año 2000. Nació Jackie, bueno, nació acá y esta sería la segunda generación, la segundo parto de jirafas en el zoológico. ¿Y el nombre? Bueno, ahí está el tema, el nombre lo eligen los chicos, como siempre que hay un nacimiento o una incorporación de animales al zoológico, el nombre lo eligen los chicos y la opción la tienen, un papelito, un volante que se les entrega y la opción del nombre se pone una frente al recinto. Que hay que recordar que es una nena, es una nena. Es una nena, pero yo por la altura le quiero poner Erika. Ah, bueno, eso va, es una opción. Sí, alta, flaca, cogotuda. Bueno, yo no me animo a decirlo, no me animo a decirlo, pero bueno, si lo certificamos con escribano ya queda Erika. Quiero mostrar el buzón, de dónde podemos poner los nombres, para elegir y que después el elegido, el niño será el padrino o madrina. Acá, a ver, este es el buzón. ¿Y todos los visitantes pueden depositar acá su nombre? Acá, exactamente, exactamente, en el buzón donde está acá, están todos los chicos, podemos, ahí pueden, en la ranura se pone la opción y todos los chicos que están acá tienen la opción de poner el nombre. Bien, perfecto. La palabra de Miguel entonces que nos dio información. Silvana, una consulta más a Miguel. Miguel, ¿cómo no? Yo imagino que no se puede tocar a los animalitos, o hay alguna excepción en algún momento de la vida de los animales, ahí en el zoológico. A ver, lo primero es respetar los animales en su condición de silvestre, no son animales domésticos y la idea, nosotros podemos llegar en este momento a tocar la cría, siempre con los recaudos que está la madre, la idea es tener un manejo, pero no es domesticar a los animales, sino es tener un manejo que permita a los animales, tener un contacto con ellos y nos permita revisarlos, levantar la pata, pero esto de la caricia en los animales puede llegar a ser peligroso. Recordemos sobre todo los grandes felinos y elefantes, la cantidad de accidentes que hay por año. Es decir, respetemos los animales que son silvestres como silvestres y los domésticos son nuestras mascotas, estas no son mascotas. Bueno, me perdí la lección final, entonces los chicos ponen en el buzón así, el nombre que quieren, por ejemplo, Silvana, Erika, ¿sí? ¿Y quién termina eligiendo? ¿Es una votación o directamente se saca un papelito, lo eligen directamente los cuidadores dentro de los nombres que más les gustan? Terminadas las vacaciones de invierno, de todos los volantes que hay ahí, se elige uno al azar y ese que sale es el nombre definitivo que queda y el chico pasa a ser el padrino o madrina de la jirafita. ¿Se puede poner dos veces el mismo nombre? A ver si gano yo. Y vamos a hacer una excepción con vos. Va a terminar sin los silvestres. Acá está el buzón, vos fijate la cantidad de bajitos que hay alrededor, porque están todos observando lo mismo, hacia allá los podés ver, están desesperados, ellos mirando, preguntando. ¿Y qué consume las jirafas? Acompañantes. Durante el primer mes se amamanta, obviamente, con la leche de la mamá y después ella consume hierbas y brotes. Eso es lo que nos explicaron y lógicamente durante todo este periodo vamos a poder visitarla. ¿Mamá, Silvana, mamadera, no? Sí. ¿No? ¿Viste a los mamíes? Por ahora no. ¿No les alcanza la leche materna y ahí llega la mamadera? Hay siempre una imagen tierna, ¿vio? Exactamente, vos tenés ganas de venir y hacer eso con ella. Es muy tentador, Erika, es muy tentador, pero la realidad es que ellos lo que quieren es que la naturaleza sea tan sabia que la madre, lógicamente, alimente a su cría, acercarse lo menos posible, respetar ese momento. Sí hay otros animales que quizás sí se pueda, que son un poquito más domésticos. No es el caso de la jirafa, pero yo sé que vos te estás desbandando por hacer eso que está haciendo, por ejemplo, el cuidador ahora. ¡Ay, me encantaría! Y a los chicos también les encanta darles de comer a los animales. ¿Abre a las 9 de la mañana, dijiste, Silvana? Abren a las 10 de la mañana durante todos los días de vacaciones de invierno hasta las 18 y recordamos que hay una salida nocturna también, hay que anotarse, y en esa estás vos junto con Rama, de 20 a 22 horas, donde la actividad cambia abismalmente. Abismalmente, claro, viste, vos que sos medio trasnochado, medio murciélago, bueno, ahí lo tenés. Ahora te estoy mostrando, bueno, a la mamá, perdón, este es el papá, si mal no recuerdo, allá está la mamá del otro lado, con la cría, se alejaron un poquito, y acá los bajitos están enloquecidos, así que a los papás les digo una salida garantizada, un éxito bárbaro, y a la noche a la cama. Sí, Silvana. Vas directo, no paran acá, sí. Bueno, a los niños están súper abrigados, ¿no? Porque estamos en pleno invierno. No sé si viste a alguno de los animales, si se lo protege especialmente del frío, si le ponen alguna capita o algo así a las jirafas, vemos que no. O por lo menos hoy no hace falta, no sé. No, hoy no hace falta, pero igualmente yo creo que no lo hacen. Me dijeron, por ejemplo, que en el serpentario, atención, si queremos dar una vuelta y estar muy cómodas ahí, Erika, las dos, la temperatura es una temperatura ambiente y por eso, por ejemplo, no podemos sacar a los reptiles de allí y traerlos para acá, ¿sí? Porque esa era una de las consultas que habíamos preguntado desde muy temprano. Y no, claramente al serpentario tenemos que ir nosotros y guarda con quedar encerradas o confundidas, ¿no? Entre las escamas. ¿Vos sabés que me sorprendió cuando...? Entre colegas nos llevamos bien, pero no sé cosa. Lo dijiste vos. Sí, cuando entrevistaba algo de colonia de vacaciones, eso me sorprendió. ¿Cómo es la historia? ¿Podés llevar a los chicos toda la semana? Claro, vos podés traer a los chicos toda la semana, de 9 a 12 años. Y ellos, por ejemplo, cada día vienen y conocen un animal distinto. Y ven cómo es su comportamiento, lo conocen en profundidad, al día siguiente vienen y hacen lo mismo con otra especie. Y es por eso que es aún más educativo. Y para los padres, imagínate, venir chochos todos los días, algo que hacer con los chicos. Lógicamente que hay que anotarse acá en el zoológico. Correcto. Y esto tiene un cupo porque los niños a veces, viste, son que les gusta moverse mucho. Entonces los cuidadores llevan un grupo a conocer un animal y al día siguiente lo harán con otra especie. Ah, correcto. A ver, vamos a hablar por acá con Marcelo. Marcelo me parece que es el cuidador acá de la firafita. Mira, como le dicen los chicos. Bueno, Marcelo, contame un poco cómo es esta experiencia donde hay un bebé en el zoológico. Bueno, la verdad que es una experiencia muy linda para los chicos. Les encanta estar acá con los animales, alimentarlos. Y bueno, con más razón ahora de que tenemos un nuevo integrante en el parque. Es como nuestra nueva estrella. Y principalmente queremos invitarlos a todos a que vengan acá al zoológico en estas vacaciones de invierno, ya que pueden elegirle el nombre. Tenemos una urna para que los chicos puedan poner el nombre. Y bueno, así que bueno, están todos invitados. ¿Hasta cuándo hay tiempo para elegir el nombre? No, la urna va a estar unos, calculamos, un mes, dos meses. Entonces, la idea es que pueda pasar la mayor cantidad de chicos posibles. Así que va a estar un tiempo larguito. ¿Hay otros bebés acá en el zoológico? Sí, tenemos también los tigrecitos, tigres de bengala blanco, donde también podemos invitar a los chicos a que vengan a elegir el nombre. Tenemos dos machos y dos hembritas. Y decime, ¿cuál es la otra principal atracción, además de los bebés? A mí me atrapan los reptiles, por ejemplo. Sí, también tenemos un reptilario en el cual los chicos pueden venir a conocer animales o reptiles, tanto autóctonos como exóticos. Marcelo, ¿hay acuarios? Acuarios, sí. Tenemos un acuario en el cual los chicos pueden conocer también especies autóctonas y exóticas. Y tenemos también una charla didáctica con lobos marinos que es muy interesante. Yo veo ahí que el padre de la criatura se acerca y mucho al cuidador que lo está alimentando. Eso no se puede hacer. El público no lo puede hacer, pero la conductora del noticiero, Erika, está como así que no puede estar desmadrada por venir, ¿me entendés? Y después yo la tengo que escuchar a las 10 de la mañana cuando termina todo de por qué no lo puede hacer. Tal cual. No, en realidad solamente los que pueden tener contacto más directo con los animales son los cuidadores, porque justamente nosotros tenemos técnicas de manejo en el cual esta técnica nosotros la llamamos enriquecimiento ambiental o condicionamientos, en lo cual distintas técnicas que trabajan los cuidadores con los animales permite, como decíamos antes, poder revisar a los animales a través de que el animal se acerque, le podemos ver los dientes, le podemos ver las patas, cómo está ese animal, si comió. Así que solamente tenemos contacto directo de algunos cuidadores del parque con algunos animales. ¿Es un animal en peligro de extinción? En realidad la jirafa no está en peligro de extinción, es un animal que tiene una preocupación menor, pero sí el gran problema que tiene es la pérdida de su hábitat ambiental, por eso tratamos de que todo el mundo no solo venga a conocer al animal, sino que conozcan las problemáticas que tienen los animales, ya que esa es la mejor forma de trabajar en la conservación y educación. Erika, Gustavo, Marcelo, los está escuchando atentamente. ¿Sabés qué pensaba Silvana? A veces cuando uno los lleva a los chicos al zoológico, se cansan porque es un paseo hermoso, pero largo, cansador. ¿Qué es lo que no se tienen que perder cuando los padres, tíos, abuelos, llevan a los chicos? ¿Qué es lo imperdible del zoológico de Buenos Aires? ¿Qué tal? Primero, buenos días. No, la realidad es que está, para mi entender, el zoológico está lindo por todos lados. Así que no solo está bueno que vengan a conocer a la jirafa, sino que también puedan conocer al resto de los animales del parque. Y acá animales podemos darle de comer en la boca, porque la jirafa no podemos, eso solamente son para los cuidadores. No, sí, acá tenemos una granja, una granja educativa, en la cual los chicos pueden tener un contacto más cercano con cabras, tenemos vacas, gallinas, pero con animales exóticos como una jirafa no se puede tener contacto, sobre todo los niños, por una cuestión de que es un animal que tiene un tamaño importante, tiene mucha fuerza y puede lastimar a una persona o a un chico. Bien, Marcelo, vamos a volver con vos en un ratito. Silvana, bárbaro, ¿eh? Ya seguimos vos allí en el zoológico de Buenos Aires, en Palermo. Cómo no, hasta luego, piensa en un nombre, ¿eh? Que lo ponga en la urna. Sí, yo creo que Silvana o Erika, ¿eh? No está nada mal. Silvana es lindo, ¿eh? Ojalá que nos hagan caso. Bien, ya volvemos, ¿eh? 9 de la mañana, 43 minutos, 10.5 la térmica, a esta hora en Capital Federal. ArrobaBairesDirecto, esa es nuestra vía de comunicación por Twitter hasta las 10 de la mañana. Y la gente escribe en la red social, miren, si no, miren, miren, miren. Y mirá quiénes escriben, nada más y nada menos que Vladimir Putin, presidente de Rusia. Él mismo se encargó de la tripulación de un submarino para visitar los restos de un navío del siglo XIX que está en el fondo del mar Báltico. Y tuiteó esta foto. Vamos al Twitter.